Hola a todos nuevamente de Arco Argon Farid, este jueves 24 se estrena la selección brasilera, la canarinha, el scratch, la selección que ha participado en absolutamente todos los mundiales, ha llegado a 7 finales, ha ganado 5, el Mr. Tite, el profe Tite llega con el 80% de rendimiento, impresionante, y se enfrenta a Serbia, Serbia que es su tercera participación en una copa del mundo, tres partidos ganados previos a esta copa del mundo también, y este partido ya lo jugaron en Rusia 2018 ganando Brasil 2 a 0, seguramente Serbia va a querer seguir dando de qué hablar en este mundial, como lo hizo Arabia Saudita contra Argentina, y Brasil a empezar con un paso muy fuerte, porque es gran candidata, un abrazo, hasta la próxima.